Hola a todos, aquí Luis DeWitt con un nuevo video sobre la franquicia de Depredador y en este nuevo video quiero hablarles sobre una noticia que salió hace poco antes de la Comic Con y es que ya se reveló gracias a nuestros amigos de WPGalaxy que fue lo que se cambió y se volvió a grabar para esta nueva película de Depredador 2018. Anteriormente ya he reportado sobre algunos cambios que se le hicieron al tercer acto de la nueva película, los cuales cambiaron mucho el tono de esta, además de que se quitó el contenido que muchos de los fans criticaron fuertemente después de las proyecciones de prueba que se llevaron a cabo en diciembre. Antes de hablar sobre este tema a fondo quiero hacer una advertencia de posibles spoilers, ya que hablaré sobre algunas escenas que ocurren casi al final de la película y hablaré sobre algunos cambios que se hicieron a esta, si no quieres saber nada sobre los cambios de la película te recomiendo que mejor no veas este video. Bueno sin más preámbulos comencemos, según las fuentes exclusivas y confiables de WPGalaxy, los depredadores amigables que ayudarían a los soldados los han quitado de la película final, ya que en las primeras fotos filtradas del set podíamos ver a un depredador en un tanque con los soldados. Originalmente se pensaba que eran solamente fotografías de broma del set, sin embargo luego se confirmó que si eran escenas de la película, donde algunos depredadores iban a ser amigos de los protagonistas y los iban a ayudar durante la trama o historia de la película. Esto lo han quitado completamente. También se había mencionado que saldrían animales de los depredadores, los cuales serían animales híbridos, y los ayudarían a los depredadores en su cacería. Esto también lo quitaron y solamente dejaron a los sabuesos de los depredadores, los cuales tendrán un aspecto diferente al que vimos en la película de 2010. Otro cambio importante es que las secuencias de las muertes de los personajes importantes han sido cambiadas completamente, y la pelea final contra el depredador supremo o depredador híbrido ahora ocurre durante la noche en lugar de llevarse a cabo el amanecer en plena luz del día. Después de que el depredador ultimate ataca a la base del proyecto Stargaze, este le da la oportunidad a los sobrevivientes de que escapen, antes de que este empiece a cazarlos uno por uno para encontrar al peleador más fuerte de todos estos. Por último se nos reporta que este nuevo corte de la película o versión de la película tendrá escenas adicionales que conectarán a esta película con las películas anteriores y con Alien contra Depredador. Se nos menciona que va a haber una escena donde veremos la lanza del ex que el depredador élder o depredador anciano le dio a ella después de combatir junto al depredador Scar a una reina alien. También se menciona que junto a esta lanza podremos ver la lanza del depredador de la segunda película. Además de esto van a añadir unas escenas donde veremos algunas fotos algo borrosas de los depredadores de las primeras dos películas. El personaje de la actriz Olivia Moon llamada Casey Brackett es la que mostrará estas fotografías. Y bueno estos son todos los cambios que se han reportado que se le hicieron al tercer acto de la película y a la película en general. Sinceramente creo que las regrabaciones iban a tener un impacto positivo en la película final, ya que además de que se quitó mucho del contenido cómico que la película tenía originalmente, ahora sabemos con exactitud que los depredadores amistosos también han sido removidos de la película final. Esto creo que es uno de los mejores cambios que se hicieron, ya que nunca me gustó que existieran depredadores amigos del gobierno humano. Esto no me gustó debido a que rompía mucho el concepto serio de los yaujas o depredadores. Además en mi opinión esto no tenía mucho sentido si tomamos en cuenta que en los cómics y novelas de depredador los yaujas tienen una actitud discriminativa a otras especies inteligentes, ya que estos se creen superiores y no les gusta mucho interactuar y trabajar en equipo con otras especies. Aunque si lo llegan a ser no es algo tan común en la mayor parte de los clanes de los depredadores. También creo que es un excelente cambio el que quitan a las criaturas híbridas que ayudarían a los depredadores, ya que no recuerdan los cómics o novelas a algo así, y en mi opinión es mejor que dejen solamente a los abuelos en la película, ya que estos iban acorde al lore y canon que hemos visto en las películas anteriores. Sería genial que si saliera una especie de halcón electrónico como el del depredador falconer, o alguna tecnología así, sin embargo los animales híbridos no creo que fueran un buen concepto. Me gustó también escuchar que las muertes de los personajes se cambiaron completamente, y algo que es muy interesante es que el depredador superior según el reporte, dejará escapar a los supervivientes para empezar a cazarlos uno por uno. Esto es muy interesante y diferente debido a que muchos fans hemos teorizado que este depredador es un depredador mala sangre, ya que ataca sin piedad a los otros depredadores. Sin embargo este comportamiento es similar a algunos depredadores honorables, los cuales siguen el código de honor. Por eso creo que el depredador superior si va a ser algo muy especial y un personaje complejo. Me gustó mucho escuchar sobre las referencias directas a las otras películas, que se confirma muy bien en estas escenas que añadieron, y creo que el mover el clímax de la película a la noche si es una mejor opción, ya que las otras películas de depredador siempre tienen una pelea final y el clímax durante la noche, ya que le añade una atmósfera más misteriosa a estas escenas. En general creo que estos cambios si van a ser algo positivo, que nos van a dar una mejor película a todos, no solo a los fans de depredador, sino también a las personas que pueden ir a ver la película casualmente. En una reciente entrevista Shane Black mencionó que él quiso cambiar el tercer acto de la película a la noche para hacerla más aterradora, ya que después de ver el corte original y cómo el final se llevaba a cabo durante el día, él se dio cuenta que no tenía el mismo impacto que si ocurría en la noche. Shane Black ha mantenido en secreto la mayor parte de los cambios que hicieron, solamente diciendo que cambiaron las mismas secuencias o escenas a la noche. Es interesante que los cambios se hayan filtrado así, pero me gusta que Shane Black y los actores de la película son muy cuidadosos en no revelar nada sobre los cambios y la trama de esta. Esto me gusta ya que así habrá más sorpresas que podremos disfrutar cuando la película se estrena en septiembre. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo, ¿qué te parecieron estos cambios que se hicieron a la película? ¿Te hubiera gustado ver a los depredadores buenos o a los animales híbridos? Y por último, ¿ya conoces algunos de estos cambios que se hicieron? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de estas noticias. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. ¡Suscríbete al canal!